Si este vídeo llega a 20.000 likes, cojo un avión a Rusia y voy a recuperar mi cuenta robada ¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo Este no es un vídeo normal, sino que un vídeo súper tocho Hoy vamos a llamar a un muy buen amigo mío para hacerle una pedazo de broma No sé si os acordáis, pero yo le hice una broma muy parecida a mi padre que os la dejo por aquí arriba Es la de gastándome dinero para pagos de Fortnite Seguramente mi amigo no se vio ese vídeo porque antes no le interesaba el Fortnite Ahora sí, entonces tengo planeado gastarle 2.000 euros en Fortnite en pavos Ya que yo tengo su cuenta porque el otro día le estuve ayudando para configurar la Play 4 Chicos, no olvidéis que si me queréis apoyar de corazón, de verdad, utilizar el código XHARTAMESX Suscribiros con la completa, súper importante en la campanita, yo soy Arda, pasamos con el vídeo Hola, ¿qué tal tío? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo, yo, yo viene, ¿y tú? Muy bien Vale, te cuento, el otro día te acuerdas que estuvimos en tu casa, en plan, lo de que te regalaron la Play y estuvimos creando la cuenta Sí, sí, me acuerdo, muchas gracias por ayudarme, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, en plan, ya tienes el Fortnite y juegas o algo Sí, estoy jugando ahora a armar un modo de juego este, John Wick Pues yo todavía no lo he probado, tío, es que es una mierda, yo estoy ahí, ya que en YouTube Tú creo que no, tú no ves mis vídeos, ¿verdad? No, no veo mucho, ¿verdad? Bueno, alguno seguro que te han visto porque te pasa el link, pero bueno, quedamos muy pocas veces y tal, no sé, no sé, es algo raro Sí, sí, alguna he visto, sí, con notificación y eso Sí, te cuento, tú sabes que yo sabía la contraseña perfectamente de esa cuenta, ¿verdad? Sí, hombre, me ayudaste tú La puse ahí para jugar un poquito con tu cuenta y no sé si te habrás dado cuenta, pero te he sumado cuatro o cinco victorias Pues la verdad es que no me he fijado Mira, te cuento, ¿te acuerdas si conectaste tu cuenta, tú, la, o sea, la de Play con una tarjeta de crédito? En plan que tu padre o tú pusiste una tarjeta de crédito Sí, creo que la puse con la de mi madre porque me compré mil pavos para un Steam Te cuento, yo pensaba que estaba vale en mi cuenta y quería comprarme unos cuantos pavos Y en realidad estaba en tu cuenta y no sé lo que ha pasado, yo iba a comprarme 500 euros en pavos para sorprender a mis subs Por lo del código que he ganado bastante con el código del creador Y pensaba que estaba en mi cuenta y tal, sin querer, en plan, sin querer te lo he gastado, tío Estás de coña, ¿no? ¿Seguro que no era en tu cuenta? No Tú sabes que son 500 pavos Te juro que pensaba que estaba en mi cuenta y... Sí, ¿cómo explico esto a mis padres? 500 pavos, tío, no te podías gastar 20, ¿no? Entra a tu cuenta y... no sé, invéntate algo Entra a tu cuenta, míralo No estoy en casa ahora mismo, no puedo Si quieres te envío una foto y tal Te envío una foto, tío, dime qué es coña, por favor Vale, vuelvo Pues te envío una foto, ¿vale? Ahora te la paso Vale, venga, chao Chao, joder Vale, chicos, se me acabó de ocurrir una cosa genial Voy a ponerle los pavos como hice con mi padre Pero en su cuenta, o sea, sería brutal Vale, chicos, como veis aquí tengo una foto de su cuenta Y obviamente le he tapado el nombre Como veis, lo que había dicho creo que tenía unos cuantos pavitos en su cuenta Voy a coger este color Y con una capita lo voy a atachar No sé, básicamente 14.000 lo voy a multiplicar por 5 70.000 pavos, ¿vale? Entonces 70.000 pavos serían más o menos 500 euros 100, 0, 0, 0 Vale, esto lo cambiaría a color blanco Y él como no sabe cómo están las letras en Fortnite Aunque yo creo que a una persona normal no se la cuele Yo creo que a él que es novato se lo voy a colar de lleno Vale, ahí está, chicos Es que yo creo que así, yo creo que así no se lo va a colar Voy a desfocar toda la imagen Voy a difuminar la imagen No sé si lo están viendo, pero se está difuminando Vale, arrastro esta imagen aquí Y ahí está, chicos, ahí está Se la voy a enviar ¿Y? Vale, chicos, ya se la he enviado Lo tiene que llegar Voy a llamarlo Vale, chicos, ya le he pasado la foto Ya le he pasado la foto ¿Has visto la foto, no? Es que, tío, te vas a cagar, chaval Te vas a cagar Te lo juro, lo siento, tío ¡Que me han colado! Una hora después Mira, oh, me está llamando Me está llamando, me está llamando Dime ¿El cuero de Boris? ¿De quién? El de Rusia De Boris, sí, de Boris ¡Boris, Boris! Un grande, tío ¡Un Boris! ¿Me cuenta o qué? ¿Se enciende la Play? Sí, sí, enciende la Play Vale, va Vale, pues se enciende la Play Tranquila ¿Pero qué pasa con Boris? Ese hombre es un grande Ese hombre es el puto amo, tío No te metas con Boris Es mi amigo Sí, sí Pero verás ¿Estás en casa ya o qué? Sí, sí, ya estoy en casa Vale, estoy encendida la Play ¿Qué vas a cagar? ¿Qué pasa? Me cago Pero... ¿Te acuerdas de Boris? ¿De Boris? No te había dado cuenta Y me cuelga ¿Qué cojones, tú? Que no puedo ascender No puedo, puto, acceder ¡Hermano! Tío, que esto era una puta broma ¿Qué no me lo quiere coger? No, no Mirar, mirar, mirar Me cago en la puta ¿Me lo quieres coger ya, pesado? Ya está, ya está Tú ¿Qué coño le has hecho a mi puta cuenta, tío? Que no puedo entrar Habla con Boris Él te responde Pero si Boris está en Rusia Que está en Rusia el Boris Pero que Boris está en Rusia ¿Cómo quieres que hable con Boris Si está en tomar por culo? Pues te coges un avión Con los 500 euros Y lo visitas Yo no tengo los 500 euros, tú ¿Qué coño le has hecho a mi puta cuenta? ¡Hijo de puta! ¡Atrave mi cuelga! Voy a llamarle Voy a llamarle Y decirle que es una puta broma No me lo coge No, me lo vas a coger por huevos Me lo vas a coger Me lo vas a coger por mis huevos Y me ha bloqueado Me ha bloqueado en el punto WhatsApp No se puede iniciar sesión Con Xartamex Porque esta cuenta ya se está utilizando en una Play Boris es un amigo que teníamos nosotros en común Que vive en Rusia Ahora que lo estoy pensando Todo lo que he generado con YouTube En realidad sí que puedo comprarme un billete a Rusia en avión Si este vídeo llega a 20.000 likes Cojo un avión a Rusia Y voy a recuperar mi cuenta robada Ya que estoy aquí No olvides utilizar el código X Xartamex Suscribirse con la campanita Super importante con la campanita Yo he sido Harta Nos vemos en el próximo vídeo A tomar por culo ya Franco ¿Tú hablas? Hola Vamos a echarnos un uno contra uno Y vas a salir en mi vídeo ¿En serio? Sí Puto Fortnite Ya se han equivocado aquí abajo Tío Me cago en la hostia Venga entra al mapa ya Tío ¿Qué código tienes en la tienda? Xartamex Esa es Vale pues creo que hay que ir por aquí Madre mía ¿Qué es esto? Madre 3, 2, 1 Ya Dale bro Me distaste como a 50 de vida por ahí ¿Por qué la gente tiene tanto suerte De pegar un escopetazo random 24.000 en la cabeza? No lo entiendo 3, 2, 1 Dale Ahí está Sí señor Tío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!